Hay tristeza, hay desazón para toda la hinchada naranja. Esperamos que esta situación no se pase al equipo técnico, puesto que hay que seguir estando muy concentrado para los desafíos que se nos vienen más adelante. Un partido que Cobreloa queda eliminado. Se pone fin a esta historia de la Copa Chile, donde Cobreloa en el primer tiempo fue un claro dominante. Tuvo opciones muy claras de abrir el marcador. Merecía ir con el marcador arriba. Pero el fútbol no es de merecer. El fútbol es de concretar. Y en eso Cobreloa, los primeros 45 minutos, no logró abrir el marcador. Y eso fue condicionante, claro, para que el segundo tiempo Cobreloa tuviera ansia, mucha ansia. Estaba jugando de local, por lo tanto tenía que tener un rol patagónico. Había que cumplir la expectativa. Y eso se cumplió, efectivamente. En el minuto 56, David Chiquito Escalante abre el marcador 1 a 0. Pero de ahí vino, a mi juicio, un error táctico, que fue salir con líneas defensivas, lo cual permitió doblegar o triplicar las opciones de ataque que tenía el cuadro de Magallanes. Magallanes tiene un entrenador que lleva tan solo dos años en el fútbol profesional chileno y destaca por dos características que ha sido el mérito que ha tenido en este equipo de Magallanes que ha creído en él con 37 años. Primero, estructurar secuencias de juego. Lo segundo, es un equipo que domina el fútbol en los partidos cuando los va planteando minuto a minuto. Y eso se dio precisamente cuando Corloa entregó a arreplegarse. Magallanes aumentó sus opciones de llegar al arco. Y con eso, Poblete en el minuto 86 logra el empate. Un empate que fue un duro golpe al equipo de Corloa. Luego, en los minutos finales, se le expulsa un jugador, Pajor Gutiérrez. Y con eso, genera esto de lanzamientos penales, que si bien es cierto, tiene que ver con unos grados de suerte, pero también tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con concentración, tiene que ver con muchos elementos que están viviéndose de segundo a segundo. Y en eso, Corloa erró. Erró firmemente, lo cual le costó precisamente esta clasificación para pasar a una semifinal soñada, esperada. Ahora, lo concreto está que el fútbol es así. Corloa ha avanzado en su ley y esto tampoco es la excepción. Corloa sigue en su ley. Corloa, la hinchada, debe seguir apoyando. Lo que se le viene a Corloa es el sábado 8 de octubre a las 17.30 horas, en la quinta región del país, para enfrentar a Santiago Wangers. Corloa ahí está puntero, a la espera del resultado que tenga este domingo. Este domingo juega Magallanes ante Unión San Felipe a las 20.30 horas, donde esperamos que Magallanes pueda enredar puntos. De esa forma, Corloa seguir consolidándose en la punta, seguir consolidándose en este sueño de llegar ahora a la primera A, objetivo donde estará concentrado. El fútbol es así, el fútbol es así. Hoy día hay que seguir apoyando a Corloa, hay que seguir con más fuerza, con más jerarquía, apoyando este proyecto que hasta el rato, sin duda, ha sido efectivo. Se ha ido avanzando. Esto no debe ser un elemento que genere desmotivación. Al contrario, esto debe permitir concentrarse en un solo y claro objetivo. Corloa hoy día y su hinchada están dolidos, estamos dolidos, pero hoy día es el momento de tener carácter, de avanzar, de enfrentar lo que estamos viviendo y derechamente enfocarse en lo que se viene. Un partido donde hoy día, para cerrar esta columna, un partido que nosotros sabíamos, pensábamos que tenía que quedarse el triunfo para Corloa, Corloa, esto no fue así y hoy día Magallanes es, a mi juicio, un justo merecedor del ejercicio del fútbol que tendrá que medirse con guachipato en la semifinal de esta Copa Chile. Y le deseamos todo el éxito a este equipo. Y nosotros, ya lo dijimos, a seguir apoyando con más fuerza, con más pasión.